¡Ay! ¿Qué pasa cole gamers? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Si sas cole! ¡Que túmbate en la torre! Aquí tenemos el torneo, bueno. El premio que se pueden ganar es... ¡Una! ¡Espectacular lavadora! No, mentira. Este que está aquí. Esta cajita que tengo aquí de las diademas. La vez pasada fuimos 16, sí, pero había bastante gente, mani. Tú querías una lavadora. En fin, aquí tenemos la vaina del torneo. Aquí el que gane se gana la copa al burro y los audífonos eso. Vamos a arrancar esta vaina y empezamos con los combates. Va Andrés Ávila con Juanchito. ¡Háblalo cole! ¿Cómo va todo? ¿Todo bien, bro? ¿De qué aldea me saluda? Hijo, no me recuerda. En el segundo lugar, ¿por qué la esperanza ha pasado? ¡Ah, su puta madre! Aquí tenemos un... ¡Una! ¡Ya llegué a la puerta! ¿Cómo fue? ¡Mierda! ¡Ay, Juanchito! ¡Cógela suave, vale mía! No es que este cole se ganó en la anterior porque le pega. ¡Cógela suave, marica! ¡Juanchito! ¡Ay, mierda! ¡Ya, ya! ¿Me escuchas bien, qué? Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí. Mani, ¿de qué aldea me saluda? ¿Qué? ¿Que empiece el Ávila? ¿Que empiece el Ávila? Pero te estoy preguntando que si de qué aldea me saluda. ¿Que saluda el de la aldea? ¡Guau! ¡Que no sé, vale! ¿De dónde? El de la aldea me presento de mi aldea. ¡Juan! ¿Cómo que se la llamaba esta? ¡Ule pueblo todo raro ahí! Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, ya, mentira. ¡Ule ciudad! Yo vivo acá en soledad. ¡Mierda! ¿Y el que te da pena decir que eres en soledad? Que eres cacor. A mí no me da pena, sino que es joa. No me gusta la butifarra. Y eso es como joa. Bueno, pues eso va. Ya tú dijiste que empiece el Andrés Ávila. Eso va. Bueno, empezamos. Las reglas son sencillas. ¿Por qué le pega? ¿Por qué es mi hermano? ¿Qué le da? Ustedes saben cómo es el cuento. Y no pueden tirar más de tres rimas. Porque en los anteriores decían como ¿Qué le pega? ¿Qué le da? Platanito. ¿Le metes un huevito a ti, abuelito? ¿Sí me entiendes? Debe ser una, dos rimas o tres. Hasta ahí. Ya, no se pueden pasar de ahí. No sé si me hago entender. Andrés Ávila, tírele al Juanchito, compadre. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le dan? Batería Duracell. ¿Qué le mete? Le meto la monda bien duro por la garganta hasta dejarlo sin palabras, como dice el chico género. ¡Sí! ¡Yerda! Tírele, Juanchito, defiéndase, compadre. Le pego, le pego. ¿Por qué le pega? Porque mi mujer. ¿Qué le da? Cortina. ¿Qué le mete? La monda en una silla y como se me dañó la mía, me llega y compraba otra. ¡Esto no rimó! No, 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 no. ¿Qué le da? Cortina. ¿Qué le mete? La monda en una silla y me tiene que comprar una bermudita. Esta rima ahí estuvo un poco... Ya les digo, ¿quién de los dos pasa? Quédense ahí, no se vayan. Bueno, me despido. Espérate, espérate, Juanchito, si todavía no se sabe quién ganó. Esperemos, ahí está la votación. Voten, cole, voten. Voten. Sí, sí, me metió a la votación con el chico género, ¿no, hombre? Vamos a ver quién gana. Bueno, aquí se ve que ganó Andrés Ávila. Aquí pasó Andrés Ávila, frágata. ¡Ey, marica! La del chico género estuvo brutal, cole. El viejo Alejo versus de Napedia. ¿Quién ganará? Pronto lo averiguaremos. Le pego, le pego. ¡Mierda! ¿Por qué le pega? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le da? Topo. ¿Qué le mete? La nariz de Pinocho y lo hago mentir para que te pulle ese hopo. Y de tanta mondaquera lo pongo bailar a Joropo. ¡Mierda! Dale, Dena, Pella, defiéndase. Tírele ahí una bien bacana. Le pego Alejo. ¿Por qué le pega? Porque es mi hermano. ¿Qué le da? Borrador. ¿Qué le mete? La monda mientras lo llevo en la moto es violador. ¡Mierda! Para los que no sepan, el violador, o sea, no doy contexto aquí. El violador es la del violador de borracho. La de ¡Ey, ey, ey! ¿Para dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Si ya es que te traigo, que te esborracho otra vez. Estuvo buena, compadre. Tírame la encuesta. Ya les digo cuál de los dos pasos. No tiene chance contra mi pupila. Dice, D-Briant. Pero es que es aprendiz de Brian Free. La vena está buena a mí. Bueno, muchachos, ganó Denapedia. Seguimos. D-Briant versus Sin Rodilla. Háblamelo Sin Rodilla. Aquí tenemos a D-Briant, el legendario, man. Encántamela tú. Mucho se escucha. Sí, bro. ¿De qué aldea eres, compadre? Nací en la aldea de Barranca Bermeja, pero me he criado toda la vida en Cúcuta, güey. ¿Y si existe Barranca Bermeja, compadre? Pues sí, si estoy yo, existe. Yo no sé. O son mitos, son leyendas. De Brian, ¿quieres empezar tú o le cedes el puesto a Sin Rodilla? ¿O cómo quieren? Yo aquí les doy vía libre para lo que ustedes deseen. Que empiece él. Ah, bueno, compadre. Te tocó. Él, él, él. Tírele sin mente. Tírele sin mente. Le pego, le pego. ¿Por qué le pegas, compadre? ¿Por qué le pegas? Porque mi hermano. ¿Qué le dan? Chocoso. ¿Qué le metes? La bondad más grande que la mechas de Pedro del Escamoso. ¡Gierda! De Brian, tocó defenderse, man, y ese estuvo potente. Le pego al Sin Rodilla. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? Potato. ¿Qué le metes? La bondad de todos los pilares de vallenato, mientras con mi mano derecha el cuello le remato. ¡Gierda! El Sin Rodilla le va dando a De Brian. Ganó el Sin Rodilla. Esto es inaudito. De Brian, te quedaste en la primera fase. Es lo que yo decía. Usa a veces mucha rima. Es bacano. Pero a veces como que le mata un poquito la vuelta. No sé si me hago entender. Por eso puse un límite. Más de tres no, porque enseguida queda descalificado. Ahí va. Pasa el Sin Rodilla a la siguiente fase. Y seguimos con esta vaina. Con esta vaina. Está buena. Ahí están los dos, mani. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. ¿Cómo se sienten? Van a hacer su primer encuentro. Pasan a la segunda ronda. Nitido, nitido, nitido. Uy, uy, esa es la actitud. Esa es la actitud. Empieza a Lopeciño y le tira a Pérez, mani. Cántesela sin miedo. Va, va, va. Le pego al Pérez. ¿Por qué le pegas, compadre? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? Tabuguiño. Tabuguiño. ¿Qué le mete? La bondad de Diomédi como era el cumple de perro. La veo treinta y hijo. ¡Gierda! Ojo, pelado, que Dios mío. Es peligrosa. Hasta en la estatua se sienta la gente y quedan preñados. Hasta en mani. Pérez, defiéndase, compadre. Defiéndase y tírenle mano. ¿Por qué le pegas? Así que... ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le dan? Yuca. ¿Qué le ven? La bondad de la nuca y con la otra mano le jalo la peluca. ¡Gierda! Ganó Pérez, colega. Ganó Pérez. Seguimos con la siguiente ronda. Andrés Ávila y Denapedi. Vamos a ver qué pasa. Aquí, compadre. Bueno, ¿quién quiere empezar? Que diga yo. Así, yo, yo quiero. Pero no, el de Brian, le dejo a la señorita Denapedi a que pase. Ah, bueno, dale Denapedi. Tírele fuerte y certero. Usted sabe cómo es el cuento que ahorita se tiene una bien bacana. Hágale. Le pego a Andrés. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? La bondad. Perdón. Es de mucha risa. Recapitulemos. Le pego a Andrés. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? Cariño. ¿Qué le mete? La bondad de vos, patiño. ¡Mierda! Andrés, defiéndase, mírame. Y tírele. Defiéndase y tírele. Le pego, le pego. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermana. ¿Qué le dan? Frutiño. ¿Qué le meten? La bondad mía gruesa y doblar como los dientes de Ronaldinho. ¡Mierda! Pensé que la iba a caer porque se trabó un poquito, Manny. Pero estuvo buena. Ambas estuvieron perfectas. Votaciones. Y ya les digo quién pasa. Ya perdí. No, Manny. Ahí está. Mira la encuesta. Están parejos. Puede pasar lo que sea, cole. Sigan votando. Todos en el chat de activos votando, Manny. 50-50. No puede ser. 48-52. ¿Qué? ¿Qué? 50-50. No puede ser. Hay que tirar. Esto es réplica, Pri. Réplica. Sí, réplica. Toco réplica. Hágale, compadre, que le tocó el plato. Claro, le pego, le pego. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermanita. ¿Qué le dan? La plata para el semestre. ¿Qué le meten? Le meto la bondad bien duro y que no me salga cachaca como el silvestre. ¡Mierda! Dale, Diana Pella. Defiéndase, mi hermana. Déjale. Hágale, hágale. Le pego, Andrés. ¿Por qué le pegan? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? Un espejo. ¿Qué le meten? La bondad de Tío Conejo. Vamos otra vez a votaciones, compadre. Ya les digo quién pasa. La bondad de Tío Conejo o la bondad que no salga cachaca como silvestre. 23-14, compadre. Gana Andrés Ávila, señores y señores. 24-14. Ahí quedó. Lastimosamente, el de Brian se quedó en la primera ronda, mani. Sin rodillas versus Pérez. ¿Qué sucederá aquí, Dios mío? Le pego, le pego, le pego. Ah, bueno, está así, así. ¿Por qué le pega, compadre? Sin rodillas, ¿por qué le pega? Porque es mi hermano. ¿Qué le dan? Caimán. ¿Yerda? ¿Qué le mete? La cresta, la bondad más grande que la cresta del mar es Germán. ¿Yerda? Ja, 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 ja. ¡Yerda! Andrés Ávila, vamos a llamar a Andrés Ávila enseguida, que esto se resuelve de una, compadre. ¿La final es también solo una o dos rondas o cómo es? Vamos, el que, no, la final, el que gane es dos de tres, ¿vale? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere empezar? Esto aquí es el que usted quiera, ¿vale? Yo, 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 yo. Vale, 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 tírale. Le pego. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le dan? Azúcar morena. ¿Qué le meten? La bondad mía arrodillado mientras lo llevo caminando de Barranquilla a Cartagena. ¡Sí, mierda! Sin rodillas, tírele, compadre. Le pego, le pego. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué le pegan, mani? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le dan? Magia. Uy, ¿cómo? ¿Qué le das? ¿Qué le metes, perdón? La bondad más grande que la torre con el patria. ¡Sí, mierda! Ahí fue. Votaciones y empezamos para la otra ronda. Va, espérate. Andrés Ávila lleva un punto. Lleva un punto a Andrés Ávila. Bueno, Andrés, dale, tírele, tírele, compadre, que vas ganando. Le pego, le pego. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le dan? Un anciano. ¿Qué le metes? La bondad mía del grande el metropolitano. ¡Sí, mierda! Man, y tírale sin rodillas. ¿Cómo puede? Viendo ese, como puede. Le pego. ¿Por qué le pegan? Porque mi hermano. ¿Qué le da? Pajal. ¿Quién le meten? La bondad más grande que el Taj Mahal. Girda. Ey, ey, ey. Guadala suave. Guadala suave, compadre. Ganó el team rodillas. Van empate, man. Van empate. El que gane ahora. La buena, Andrés. La buena, Andrés. Independientemente de que gane usted o gane yo, la chismas. La buena, parce. Eso va. Lo importante es eso. La amistad. Aquí lo importante es la amistad, goles. Sí saben. Ya suco cómo es el cuento, PRI. Pero ya saben que el que gana esto, se gana la final y se gana el premio de... ¿Quién dijo un carro? ¡Un carrazo! Manny, se ganan las diademas que están por ahí. ¿Quién quiere empezar esta gran final, Manny? ¿Quién quiere? Sin rodillas. Bueno, sin rodillas. Le pego, le pego. ¿Por qué le pega? Esa es la actitud, no. Esa es la actitud, compadre. Porque mi hermano. ¿Qué le da? Porque mi hermano. Choripán. Uy, ¿cómo? ¿Qué le mete? La bondad más grande que la explosión del Big Bang. Jirtal. Ese fue cósmico. Andrés Ávila, defiéndase, Valenía. Tírele. Le pego, le pego. ¿Por qué le pegas, Manny? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué le da? Una fría para que se active. Uy, ¿cómo? ¿Qué le mete? Le mete la bondad bien duro, como para el Can't Book de Álvaro Uribe. ¡Yeah! ¡Yeah! Uy, uy, ¿cómo, cómo? Aquí un call está cósmico y el otro está basado, Manny. ¿Cuál de los dos ganará? Ya les digo, cole, esperen ahí. Vamos a ver las votaciones. ¡Ya ganó! Todavía no. ¡Ganó sin rodillas! ¡Eso es, juez puta! ¡Ganó! ¡Ganó todavía no! ¡Cómo se le da, compadre! Manny ganó. Ganó el sin rodillas, Prín. Eres el campeón actual de ¿Por qué le pegas? Fue un placer estar con ustedes en este torneo. Una vez más, el otro mes lo hacemos. En este mes creo que vamos a hacer a tu mamá. Así que pendientes por ahí a todas mis redes sociales, al Liga de las Trang, al YouTube, que por ahí estoy avisando siempre. Únanse al Discord, sean activos. Voy a hacer actividades en Discord, donde van a ganar premios también. Así que, importante que estén en el Discord. En ese Discord hay gente como ustedes, Manny, que les gusta hablar verga y que les gustan los videos del Miguel. Así que ya saben, únanse al Discord para que estén pendientes, Manny.